Se elevaron los ingresos de petróleos mexicanos y cómo lo estamos logrando, lo estamos logrando con un gobierno que está fortaleciendo petróleos mexicanos desde adentro, creando leyes que refuercen el trabajo dentro de petróleos mexicanos, eliminando contratos que se hacían con compañías extranjeras que beneficiaban solo a los políticos y a los dirigentes de petróleos mexicanos. Hoy por hoy tenemos un trabajo en conjunto dentro de las refinerías en nuestro país, tenemos un trabajo coordinado de petróleos mexicanos del gobierno federal, de la inversión que se tiene que hacer y sobre todo del trabajo como si se hacen las cosas durante el periodo de enero a mayo de este año. Pemex obtuvo un ingreso de trece mil quinientos quince millones de pesos. Esto es cincuenta y tres por ciento mayor a los ingresos del año dos mil veintiuno. Y apenas llevamos pocos meses de este dos mil veintidós. Según las cifras mensuales de la petrolera en los primeros cinco meses del año, los recursos recibidos por las exportaciones fueron de cuatro mil seiscientos treinta y cinco millones de dólares. Más que los ocho mil seiscientos ochenta que registró en el mismo lapso del año pasado. Quiere decir que el dos mil veintidós está despuntando la exportación, el consumo, la creación de petróleo, de gasolina, de diésel en México. Petróleos mexicanos se está haciendo fuerte. Estamos dejando atrás políticas neoliberales que estaban quebrando Pemex. No se acuerdan cómo estaba Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya, donde se fugaba dinero de Pemex para pagar sobornos y avalar reformas de Enrique Peña Nieto. Cómo estaba Petróleos Mexicanos con un gobierno de Felipe Calderón que utilizaban recursos miles y miles de millones de pesos donde prometían refinerías. No se construyó más que una barda. Se fugaba dinero para los hijos de Fox que daban mantenimiento a todas las plataformas petroleras con el caso tan sonado llamado Oceanografía. Los hijos de Marta Sahagún se enriquecieron dando mantenimiento a las plataformas petroleras de Pemex. Habíamos tenido gobiernos que solo utilizaban la compañía para estatal para beneficio propio, para beneficio de los suyos y de los extranjeros que querían venir a meter las narices en la energía de México. Hoy por hoy se adquirió una refinería en Houston, Texas, Deer Park, que tiene ya una utilidad mayor, una ganancia, donde nos está demostrando que la inversión que se hizo para comprar la refinería se va a recuperar en tiempo récord. Donde estamos próximos a inaugurar una refinería de primer mundo con tecnología de punta para seguir creando, para lograr la autosuficiencia energética que necesita México para no depender absolutamente de nadie. Que al contrario, que sean los otros países los que necesiten del petróleo y el combustible mexicano y hagan crecer la economía de este país. Ven cómo sí se pueden hacer las cosas cuando se cumplen las normas y sobre todo cuando se tiene una política pública que ve por los mexicanos y para los mexicanos y no para las empresas y la iniciativa extranjera que siempre han usado a los mexicanos para beneficio propio. Además, nuestros petróleos tuvieron solo en el quinto mes del 2022 el valor de las exportaciones de petróleo crudo se elevó a 3 mil 127 millones de dólares, lo más alto en lo que va del año 2022 y también es lo más alto desde hace siete años. Nada más en el mes de mayo Pemex logró una exportación de crudo mayor a los últimos siete años y todavía hay quien dice que estamos en decadencia y que el gobierno federal está acabando con México. Todavía existen diputados y senadores que se atreven a criticar un gobierno que nos está dando valor a nivel mundial, que nos está dando calidad en nuestros servicios y sobre todo está buscando de todas las formas. Seamos un país que seamos un país que seamos un país que seamos un país que no necesite de otros para sus alimentos, su energía, para su educación, un país que se pueda autoabastecer. Recuerden que tenemos los programas para autoabastecernos de alimentos que fomentan y ayudan a los campesinos a la agricultura de este país. Ese campo mexicano que privatizó desde Carlos Carlos Salinas de Gortari, ese campo que se fue olvidando porque no les interesaba a los políticos, hoy por hoy está lleno de programas en pro de que el campo nos abastezca de alimentos y no dependamos de estar comprándole comida absolutamente a nadie. Se está haciendo lo mismo con petróleos mexicanos, ese que fueron quebrando poco a poco porque querían nada más sacarle frutos y enriquecerse de él. Hoy por hoy se está fortaleciendo y eso que no avalaron la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, pero como quiera, como quiera, el gobierno de la cuarta transformación está buscando el cómo sí hacer las cosas. Estoy esperando ansiosamente la inauguración de la refinería Dos Bocas para que empiece a producir y sobre todo conozcamos y nos demos cuenta los mexicanos que cuando se trata de hacer las cosas, si nos unimos todos y abrimos nuestra mente, nos quitamos esa nube que nos han puesto por años para meternos la idea de que nosotros no podemos y los extranjeros. Sí, se puede. Nosotros podemos hacer un cambio en el país, seamos ese cambio que todos necesitamos. La paraestatal de Pemex adjudicó todas estas ganancias a que los precios del petróleo han registrado un mayor valor a nivel internacional como resultado del conflicto que existe en el mundo. Y sin embargo, México ha mantenido los precios de los combustibles gracias a que podemos nosotros crear, explotar y buscar por todos los medios el cómo ayudar a los mexicanos. Por otra parte, se dio a conocer que en el mes de mayo pasado el precio promedio de exportación registrado por Pemex ascendió a 104.56 dólares por barril. Esto quiere decir un 62.5 por ciento más que los 64 dólares que cotizó durante el mismo mes, pero del 2021. Quiere decir que en un año el precio del barril aumentó un 62.5 por ciento. Entonces, ¿dónde está el caos que dicen los panistas y los y los priistas? ¿Dónde está el declive de Pemex que tanto nos han anunciado los gobiernos que nos engañaron con una refinería de una barda? Vamos a hacer las cosas de verdad, señores. Vamos a crear oportunidades para todos. La producción de petróleo va a ser una realidad. México va a ser autosuficiente en el consumo del combustible. Y saben qué? Vamos a ser punta de lanza. Alemania hoy por hoy. Alemania, un país como Alemania, está dependiendo del carbón para producir energía. Porque no pueden ser autosuficientes, porque dependían de otros países que ahorita están en conflicto y México no. No, como se explican que antes nosotros buscábamos ir a cargar gasolina a Estados Unidos. Hoy por hoy es al revés. Tenemos gasolina más barata que en Estados Unidos, gracias a un gobierno que se ha enfocado en cómo sí hacer las cosas. Les queda claro o se los explicamos con manzanas. Ya basta de estar criticando a lo baboso y de no saber realmente cómo se están haciendo las cosas. Hoy por hoy, Pemex ha registrado un incremento en sus ganancias y sobre todo ha mejorado la producción de petróleo y de combustibles. Así las cosas con el gobierno que sí o sí hace realidad un México en potencia.